Hola, 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 Sofí, ¿cómo estás? Buenos días, Mati. ¿Cómo andamos? Bien, estamos acá en el barrio Ricardo Rojas. Sí. ¿Sí? Barrio Parque Mitre, se llama. Ajá. Y estamos por unas alarmas que conectaron, son dos alarmas que están alrededor de esta calle Ricardo Rojas. Una que está acá donde estamos, en Ricardo Rojas, en 1900, y otra que llega hasta la calle Humanes. Bien, o sea, son alarmas comunitarias. Sí. Estuvimos hablando con los vecinos, ninguno se animó a salir en cámara. Ajá. Pero, ¿qué te han comentado? Bueno, nos informaron un poco. Algunos, como Pablo, por ejemplo, no sabe nada, dice que pensó que era algo de la fibra óptica. Ajá. Ni enterado. Y después, otros por ahí son más grandes y no saben que hay que conectar una aplicación, después da un poco eso. Sí. Pero seguimos hablando con Natalia, que ella se encarga de anotar los nombres de los vecinos, porque tienen que estar todos registrados. Claro. Ay, espera, ¿qué pasa? No, no, no. Tienen que estar todos registrados para después aparecer en la aplicación. En esta aplicación les aparecen los números para cliquiar. Sí. Y esos hombres tienen que apretar ahí como un botón, pero en el celular. Bueno, tienen todos los números de emergencia, de la policía, de la ambulancia, de bomberos. Y también tienen un botón de antipánico, ¿sí? Que ese está en grande arriba de todo. Ah, ok, ok, ok. O sea, que si tienen una situación de robo o demás, pueden apretar ese y se supone que eso los conecta directamente con la policía para que se presenten al lugar. Sí. Bueno, nos contó Natalia, una de las vecinas, que hace un tiempo tuvieron una reunión que hicieron en la plaza donde les comentaron sobre el funcionamiento de la aplicación. Y ahí algunos vecinos probaron apretar esos botones y enseguida les contestaron. Así que probaron y funciona. Ah, bueno, 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 bien. Es un buen dato. Sí. Lo que falta es esto, que los vecinos se acerquen con Natalia, que es una de las referentes, porque organizaron una comisión. Ah, muy bien. O sea, es un barrio muy organizado. Sí, muy organizado. Bien. Sé que les ocupa eso de la seguridad, porque vi también varios carteles de una empresa de seguridad, que tienen algunas casas, así que... Y también están avanzando. Me contaron de las vacas, sí, que ya van avanzando. Bueno, te cuento de nuevo, vuelvo. Hay una comisión, que es a Natalia, que es una de las referentes, que es justamente en la casa, acá donde está el auto blanco. Sí. Y otro referente que se aleja un poco del barrio, que se llama Pucurul, o Mar Pucurul, donde ellos registran a los vecinos. Tienen que acercar y anotan el nombre y el apellido, la casa y el número de teléfono. Sí. Muy bien. Y a partir de ahí ya quedan como en el listado para recibir la app. Sí. Solamente tienen que descargarla, que por ahí eso es lo que cuesta, ¿no? Porque tienen que tener espacio. Bueno, lo importante es, si tenés algún vecino adulto mayor, por ahí explicarle que tenga teléfono primero. Y segundo, después explicarle cómo usarla y demás. Pero me parece una buena iniciativa. Y además porque en función de que estamos hablando de varios casos de inseguridad en estos días en la ciudad, me parece importante que mencionemos la instalación de las primeras alarmas comunitarias. Tal cual. Te quería preguntar, mirá, ya que te tengo ahí, porque nos mandan un mensaje y dice, ya que están en la calle, Ricardo Rojas, miren el estado de la calle. Un horror. Contame, ya que estás ahí, mostrame. Bueno. Estás con Valen, ¿no? Sí, estamos acá con Valen. Muy bien, Valen, mostrános un poco las calles. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Justo donde estamos nosotros hay algunos pozos. Sí. Pero no está tan mal porque es un barrio que se ve nuevo. Claro. Sí, entonces parece que lo están arreglando de a poco. A mí lo que me mata es, mirá, me haces acordar, me mata eso de que lo poco que duran las cosas ahora, ¿viste? Sí, claro. Como es un barrio nuevo, entonces, ¿cómo va a tener la calle rota? Pero, por ejemplo, me pasó que ayer fui a Río Tala, a casa de mi hermana, y la ruta... No. La ruta es peligrosísima. Sí. Y lo peor es que estaba pensando, o sea, en un momento, mientras que iba en el auto, pienso, bueno, ¿cuándo fue la última vez que se hizo esta ruta? Y en realidad no fue hace tanto. Ahora hace cinco años, como mucho. No, no, pero se rompió prácticamente de inmediato. Sí, porque fue en la gestión de María Eugenia Vidal. Exactamente. Y después de Vidal vino Kicillof, y Kicillof tiene tres años de gestión. Y bueno, nada. Entonces, ponele que como mucho debe haber sido hace cinco años de esa ruta. Entonces, como que me llama la atención, y en este caso lo que me mencionas también, ese es un barrio nuevo, entonces las calles deberían estar en mejor estado. O sea, no están tan mal como en otras partes de la ciudad, eso es cierto, pero en realidad deberían estar mejor porque las cosas, ¿por qué duran tan poco las cosas nuevas? No, en realidad esto es un poco la extensión de lo que hablábamos a principios de semana cuando fuimos para el lado del Club Mitre. Esto queda a dos cuadras del Club Mitre, del predio del Club Mitre. Ah, claro. Yo la verdad es que no me ubicaba. Das una vueltita alrededor y te encontrás con de todo, diría. Claro, claro, claro. Sí, sí. No, no, y eso, digamos, porque también me parece que está bueno, a mí me gusta este tipo de móviles, que salimos a recorrer un poco los barrios, porque también es una forma de acercarnos a la realidad de distintos puntos de la ciudad, porque si no, siempre como que estamos mirando solo el centro, ¿viste? Tal cual. Y también está bueno eso de la unidad de los vecinos, de reclamar, contar, ¿no? Sí, sí. Nosotros estamos organizando, tenemos reclamos sobre la ruta, sobre las calles. Sí. Entonces está bueno eso que nos comenten a nosotros y también si podemos venir, venimos y mostramos. Bueno, hablando de eso, Sofi, mirá, me dicen desde la producción que un vecino está llegando al lugar ahí para hablar con vos, así que vamos a hacer una cosa. Bueno. Voy a cerrar esta etapa del móvil para que volvamos al piso y nosotros podamos avanzar con mensajes y con la tanda y vuelvo en un ratito con vos y con un vecino ahí desde el lugar. Dale, perfecto, Mati. Dale, gracias. Adiós. Presentó. Volvamos con vos, Sofi. Hola, Mati. Acá estamos con Omar Pucurul, que es presidente de la comisión del barrio. Ah, muy bien. Y él nos va a contar un poco sobre las alarmas, cómo fue el aviso que le hicieron a los vecinos y también todo lo que pueda, pues si es el presidente de la comisión. Te cuento que yo ya lo conozco de chiquita. Ah, bueno, bueno, bueno. Así que él siempre fue presidente de algo. Siempre. Siempre. O sea, una persona muy abnegada a su comunidad. Muy bien, felicitaciones para Omar. Sí, sí. Bueno, acá te dejo con Omar. Buenos días, Omar. Matías en Hilario, te saluda. Hola, Matías, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, estrenando alarmas comunitarias, lo cual es una muy buena noticia. Sí, sí, la verdad que es una muy buena noticia. Estábamos esperando desde septiembre que habíamos empezado los trámites con el municipio y por suerte ya están activadas. Lleva un proceso ahora de vincular a los vecinos con el sistema, pero ya la aplicación está en funcionamiento. Lo que entre el día de hoy y posiblemente el lunes ya se vinculen los distintos números de teléfono de los vecinos al sistema de alarma, de sirena ya. Digamos, funciona así como que el vecino tiene que darte o anotarse en un listado con el número de teléfono y se vincula ese teléfono a la alarma del barrio. Claro, claro. Primero tenés que bajarte una aplicación, que es WhatsApp, una aplicación donde tiene distintas funciones. Una es la vinculación con la alarma por un... Si ves algo raro, algún problema de una emergencia, vos haces activar la alarma. Esa alarma suena aquí en el barrio, pero también tiene una señal en el centro de monitoreo y ellos se ponen en contacto con la persona que le llamó o que activó la alarma. Claro, entiendo. A su vez, en la misma aplicación sale quién es el que hizo activar la alarma. Claro, o sea, el monitoreo le avisa qué vecino es el que hizo activar la alarma. Claro, y ellos se ponen en contacto para ver cuál es el problema. A su vez, la aplicación tiene otras funciones que están muy buenas para el vecino o para el ciudadano en común porque te podés vincular con bomberos, con la policía, con el 107. O sea, tiene varias funciones que inclusive la podés usar no solamente en el barrio, sino en el lugar de la ciudad que vos te encuentres, podés solicitar ayuda que vas a ser contactado en el lugar que te encuentres. Ah, está bueno eso. O sea, es como que algo se vuelve más identificatorio del ciudadano que del barrio, digamos. Exactamente. Por suerte, las dos primeras, hemos tenido la suerte de que las dos primeras alarmas fueron colocadas aquí en el barrio. Yo sé que son varias que van a colocar en el resto de la ciudad, así que esperemos que eso mejore la situación de seguridad de la ciudad. Omar, te pregunto porque obviamente me imagino a gente de otros barrios diciendo, bueno, ¿por qué a ellos primero? O sea, ¿cuáles fueron las gestiones que ustedes hicieron? ¿Y cómo era la situación de seguridad en el barrio? ¿O cómo es la situación de seguridad en el barrio? ¿Había mucha presencia de hechos delictivos? Sí, no, hubo algunas situaciones de inseguridad, como en todos lados, pero posiblemente tenga que ver con una cuestión de que nos organizamos más rápido que los demás, o nos fuimos solicitando las cuestiones primero que los demás, no tiene que ver con una cuestión de privilegio. No, no, no. Siempre hay alguien que va a ser el primero. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho lo que... Lo que sé es que ya el mismo día que colocaron acá, colocaron en varios lados, así que va a ir rápido la llegada de alarmas a los distintos barrios. Omar, y te quería preguntar en función de qué, porque hemos visto, este tipo de alarma funciona en varias ciudades del conurbano bonaerense, por ejemplo, y se ha visto que, no sé, después por ahí van los chorros y tratan de romper la alarma para que no suene. Pero sin embargo, más allá de eso, lo bueno de esta aplicación es que por más que no suene la sirena en el lugar, se notifica a la policía igual. Sí, el centro de monitoreo es independiente a la alarma, por más que esté rota o tenga algún desperfecto el sistema de sirena, digamos, el centro de monitoreo llega a la visa igual. Igual ahora se planteó la posibilidad de hacer algún tipo de protección al sistema de sirena para que dure más, digamos. Claro, claro. No se ha afectado por esto que vos comentabas, de los daños que le hacen los mismos delincuentes o a veces chicos jugando con gomeras o algo. Claro, claro. Lo último que te quería preguntar es, ¿tiene algún costo para los vecinos? ¿Es totalmente gratis? No, no, no. La aplicación es gratis y el sistema también. Pero no tiene ningún costo para el vecino. Perfecto. Muy bien. Bueno, los felicito. Me parece que es una gran noticia para cerrar el año y para que los vecinos puedan estar más tranquilos, por supuesto. Y entonces instamos a que se vayan y se anoten ahí con ustedes para que empiece a funcionar lo más rápido posible. Ojalá en realidad que no tenga que funcionar, que no tenga que activar la alarma. Sí, sí. Esperemos que sea usada lo menos posible. Claro, claro, claro. Cuanto menos se use, mejor, de hecho. Son todas medidas de prevención que ayudan a la seguridad en general. Sí, sí. Acá en el barrio, bueno, tenemos varias necesidades más que ya se han planteado en el municipio y esperemos que de a poco se vayan cumpliendo. ¿Cuáles son? Si querés, ya que estamos, me contás. Sí, bueno, varios barrios son nuevos que las necesidades son muchas. Hemos solicitado una cuadra de cloaca que faltaba en el barrio, que gracias también a las gestiones que hicieron en el día de ayer y anteayer la hicieron en esta cuadra. Ajá. Y después, bueno, lo principal que estamos reclamando es el cordón cuneta y asfalto, que eso, bueno, en parte va por cargo nuestro, del vecino, y parte de un proyecto a nivel provincial. Claro. Pero, bueno, eso tampoco ha demorado, esperemos que empiecen a darse las respuestas que el vecino necesita. Sí. Y después, bueno, como en muchos barrios un poco el tema de iluminación también hace falta, no en las manzanas en las que yo estoy, que es un loteo más nuevo, sino en los barrios, el que yo no sé por acá la zona, se va a saber ubicar, hay cuatro manzanas que son las más antiguas, que estaban atrás de la cancha de Mitre, del preyo nuevo de Mitre, que hacen falta un poco más de iluminación, que eso también mejora el tema en cuanto a la inseguridad. Claro, claro, claro. Bueno, la verdad, excelente gestión la tuya como presidente del barrio. Creo que me mudaría al barrio solo para sentir que alguien, ¿viste? No, la verdad que acá no es la gestión individual. No, pero está bien, pero yo entiendo eso, que hay una organización del barrio buena, pero siempre el liderazgo marca esa tendencia. Es muy importante la participación de los vecinos. Si uno está solo, posiblemente no vayas a lograr cosas que se necesitan. Claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo. La gestión en conjunto de todos los vecinos, las cosas se logran mucho mejor. Totalmente de acuerdo, un gran mensaje. Siempre la conquista colectiva es mucho más fácil de hacer, así que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, a ver Omar, si no sé, ¿no te animás a ser concejal? Yo promoviendo, ¿viste? Figura... Lo hemos intentado. Bueno, 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 porque se puede intentar de nuevo, no hay problema. Digo, a mí me parece que está bien cuando hay vecinos que se preocupan por el bienestar de los vecinos. Me parece que eso está muy destacable. Así que bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Los felicito, saludos para todo el barrio y feliz año nuevo. No, gracias a ustedes por acercarse y mostrar lo que se está haciendo en el barrio. Y esperemos, ya te digo, que se vayan concretando las cosas que faltan aún. Te deseo un feliz fin de año y un mejor año nuevo para todos. Y bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse. Y un placer haberme reencontrado con Sofi, que la conozco desde muy chiquita, compañera de mi hija. Un placer absoluto estar con ella. Gracias, Omar. Gracias, Sofi. La verdad es que estas cosas a mí me encantan. Son cosas que nos hacen acordar que todavía vivimos en un pueblo con ciudad. Pero por supuesto. Pero es un pueblo hermoso. Así que gracias, Sofi. Bueno, adiós. Un beso. Aca yo sí con un jugo. Me parece muy bien. Buenas tardes. Bueno. Nos vemos aquí. Adiós. Chau, chau. 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 Chau.